Y lamentablemente comentarles que un automovilista perdió la vida de manera trágica y las imágenes les va a permitir entender la tragedia. Quedó atrapado en su vehículo. Esto ocurrió en el departamento de Itapúa cuando un camión de gran porte se lo lleva por delante. Esta es la crónica. El accidente de tránsito con derivación fatal fue nuevamente sobre la ruta nacional número 6. Involucró a un automovilista que fue embestido de manera violenta por una escaña. El conductor afirmó a las autoridades de que el automóvil circulaba en contramano y que el choque fue inevitable. La víctima quedó atrapada dentro del vehículo y lastimosamente cuando fue rescatada ya perdió la vida. Desde la comisaría 82, el delira kilómetro 28 comunicó accidente de tránsito con derivación fatal. Choque entre vehículos ocurrió el día de ayer a las 19.50 horas aproximadamente sobre la ruta Doctor Juan León Mallorquín a la altura del kilómetro del delira 28 Quinta Línea. Involucrado un automovil de la marca Toyota modelo Caldina color blanco con matrícula número ZAU 298 conducido de quien de vida fuera Ramón Vera Mesa, paraguayo mayor de edad, domiciliado en el barrio San José Obrero del distrito de arquitecto Tomás Romero Pereira acompañado del señor Juan de Dios Mesa, paraguayo mayor de edad, domiciliado en la citada localidad quien sufrió lesiones y posterior fue derivado al hospital regional de encarnación. Por otra parte, el tránsito camión de la marca Scania color blanco con chapa número HAL25 Paraguay conducido por el señor Blan Antonio Bogado, paraguayo mayor de edad, domiciliado en Tebico Ariumí, departamento de Paraguay. Las circunstancias, ¿qué se maneja en estos momentos? Según manifestaciones del conductor de camión, se encontraba circulando por la citada ruta en dirección de encarnación a la ciudad de Delira. Al alcanzar el kilómetro mencionado repentinamente, le salió al paso del automóvil que circulaba en sentido contrario y debido a la velocidad que llevaba no pudo realizar ninguna maniobra por lo que colisionaron en forma frontal. ¿Fue muy fuerte el impacto? Según las imágenes, sí, fueron imágenes muy fuertes. Se constituyó en el lugar la asistente fiscal, la abogada Agustina Fernández, acompañado del doctor Gustavo Cabrera, quien ofició de Forense, quien inspeccionó el cuerpo diagnosticando como causa probable de muerte traumatismo de cráneo encefálico y politraumatismo. Las circunstancias exactas se van a investigar por parte de las autoridades competentes. Lo cierto y lo concreto es que la velocidad y la imprudencia fueron nuevamente factores fundamentales para este percance fatal.